En este día la gloria es para Él, desde ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Cristo, en este día la gloria es para Él, desde ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Cristo, en este día la gloria es para Él, desde ahora y por la eternidad. La gloria es para Él, desde ahora y por la eternidad. La gloria es para Él, desde ahora y por la eternidad. La gloria es para Él, desde ahora y por la eternidad. La gloria es para Él, desde ahora y por la eternidad.